Vengo aquí con mi proyecto Armonizarte, en el que trabajo principalmente a través de la psicoterapia, pero fundamentalmente a través de la terapia de sonido con cuencos tibetanos. Lo que vamos a trabajar es conocer diferentes técnicas de relajación para los alumnos que asisten a clase y para que los profesores obtengan sus recursos para poder utilizar tanto los cuencos tibetanos como otros instrumentos para que los niños cuando estén en clase puedan encontrar un punto de relajación. Es decir, el uso de estos instrumentos lo que favorece principalmente es el cortar muchas veces el volumen de pensamientos que todos tenemos en el día a día, también los chavales evidentemente, aunque a veces no lo manifiestan tanto, pero tienen sus cositas en la cabeza y sobre todo hacer que las frecuencias cerebrales en las que nos estamos moviendo, cuando tenemos muchos pensamientos, son muy altas, pues estas frecuencias se vayan relajando, se vayan haciendo cada vez más largas las ondas de frecuencia, de manera que estas ondas de frecuencia permiten que se provoque esta relajación, te lleva a esta relajación y como tu mente está más centrada, al final en una relajación profunda, en una meditación profunda, lo que se consigue sobre todo en entornos escolares es mejorar la atención, mejorar la creatividad y el rendimiento muchas veces de los alumnos. Me dedico tanto a terapias individuales, a las charlas como doy aquí ahora y también a sesiones grupales, lo que comúnmente se llaman conciertos de terapia de sonido que son muy interesantes para todo el mundo, porque esto es una técnica que hoy la estamos conociendo aquí para niños de 0 a 3 años, pero igualmente en niños mayores, en personas adultas, en adolescentes, incluso en personas ancianas, lo primero que le va a aportar a la persona es paz y sobre todo una sensación de bienestar que muchas veces no se consigue en el día a día. Entonces esto nos ayuda muchas veces, como me pasaba a mí, a soltar todas las cargas invisibles que llevamos en nuestro día a día, para estar más tranquilos y más centrados en el momento presente, que es donde debemos vivir al fin y al cabo.